Música Bien, cuéntenos un poco lo que está programado desde el Centro Cultural, desde la Municipalidad para las vacaciones de invierno, sabemos que hay ciclos de cine, espectáculos. Sí, bueno, siguiendo ya con lo que hace unos años hacemos, que es un ciclo de cine, este año contentos porque ya tenemos casa nueva para hacerlo, el año cuando comenzamos lo hicimos la primera vez en el Salón 1 de Casa de la Cultura, después nos fuimos al Cine Sociedad Italiana y ya, bueno, este año podemos contar con nuestra Casa del Bicentenario. La idea es convocar a todos los chicos, a las familias en vacaciones de invierno, todos los días de lunes a viernes, desde las 14 horas va a haber funciones de cine y también dos de esos días vamos a tener la presencia del Ministerio de Cultura de la Nación con dos obras, el día 10 va a haber un espectáculo de canciones infantiles y el domingo 13, porque vamos a estar ofreciendo espectáculos de lunes a viernes y también los domingos a las 14 horas, el día 13 vamos a tener un show de circo, de Estreza Cicense, que es el Circo Alboroto, también del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, los lugares donde se hace todo esto es en Casa del Bicentenario, ¿dónde más? No, acá en Casa del Bicentenario, todos los días acá a partir de las 14 horas, como dijo Erika, así que renovamos la invitación a todos los chicos, a la familia entera, que vengan a disfrutar de la calle y disfrutar de las películas, y bueno, con sus amigos, que puedan venir a disfrutar de las vacaciones, que la tienen bien merecida por el estudio, por los que están participando en la escuela, y bueno, que vengan y bueno, tenemos todo preparado para que puedan venir a disfrutar de esas dos semanas de vacaciones que tienen. Remarcamos bien entonces, todo eso, espectáculos, cine, el chocolate, todo eso, es absolutamente gratuito. Todo gratuito, los chicos cuando se retinan, bueno, se llevan la chocolatada y el alfajor todos los días, desde las 14 horas, de lunes a viernes, domingo incluido, o sea, solo los sábados no va a haber función, pero si no, vamos a tener 12 jornadas llenas de actividad en Casa del Bicentenario desde las 14 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!